MÉXICO, F. Un total de 21 políticos han sido asesinados en México tras las elecciones del pasado 1 de julio, cuando se celebraron los comisos más grandes de la historia del país, informó hoy la consultora Eteyec. Desde el 2 de julio y hasta el 31 de agosto han ocurrido 63 ataques, de los cuales 21 fueron homicidios dolosos contra políticos, cuatro de ellos eran representantes y autoridades recién electas, informó la firma en un boletín. De acuerdo con el indicador de violencia política de Eteyec, entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018 han ocurrido en todo el país al menos 850 agresiones con un saldo de 175 políticos asesinados. Y los altos niveles de violencia política han persistido de igual forma en el actual periodo de transición, posterior a los comicios del pasado 1 de julio, agregó el texto. Asimismo, de las 850 agresiones analizadas en este periodo, 81% se han dirigido contra opositores a los partidos y coaliciones gobernantes en los 32 estados del país. Lo anterior significa que la violencia política transita por una ruta distinta al actual clima de inseguridad y homicidios por rivalidad delincuencial, subrayó el comunicado. En el informe de este mes se presentan tres nuevas variables contextuales para conocer su grado de correlación con el número de agresiones en contra de políticos y candidatos observadas en el pasado proceso electoral 2017-2018, el más violento de la historia moderna de México con 48 candidatos y 3 candidatos asesinados. La mayoría de homicidios, 75%, se produjeron en el ámbito municipal. Además, la alta tasa de homicidios en una localidad no se relaciona directamente con mayor violencia contra los políticos. No obstante, se pudo encontrar una relación más significativa entre las agresiones contra políticos y una mayor población en pobreza. El pasado 1 de julio se renovaron 3.400 cargos públicos en el país, entre ellos el presidente, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, diputados y senadores.